La verdad es que no sabía lo que eran, no sabía cómo eran los campos. Y obviamente estoy muy emocionado, muy sorprendido, muy impresionado también. Y estoy impresionado por el gran trabajo que hace Acción contra el Hambre, porque está salvando vidas directamente, y no hay otra palabra. Pero también estoy muy preocupado por ver qué va a hacer de todos estos refugiados, qué va a ser la solución, qué va a ser la solución a largos plazos. Obviamente el Líbano está haciendo un esfuerzo muy grande para recibirles, es un acto de generosidad muy, muy, muy grande. Pero queda otro problema, ¿cómo hacer que estos sean recibidos para que sean legales, para que puedan trabajar, para que tengan papeles, para que tengan cuidados, para que puedan hacer que todos estos niños que hay puedan tener un futuro. Obviamente me ha impactado mucho en las condiciones donde viven, que es muy difícil, pero al mismo tiempo es esperanzador, porque lo que vosotros suministráis es el agua, los alimentos, y que esto lo tienen. No sé cómo sobrevivirán en el invierno, que parece que el invierno debe ser muy, muy duro para ellos. Pero luego lo que más me ha sorprendido a niveles humanos es que no he visto a nadie llorando. Te entra un nudo en la garganta, ¿no? Que de repente antes de llegar querías preguntar muchas cosas y cuando estás ahí es que no hay palabra, no se puede hacer palabra. ¿Qué vas a preguntar? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a preguntar? ¿Hace cuánto tiempo estás ahí? Cualquier palabra es superficial, creo, ¿no? Yo creo que ahí, viendo con la situación que viven, pues yo creo que hay pocas palabras que se pueden compartir. Por eso, para mí, personalmente, sacar el violín y empezar a tocar se hace mucho más fácil. Y también, yo creo que para ellos también, y creo que desde el momento que he empezado a tocar, pues las miradas han cambiado, ¿no? Estos refugiados sin la ayuda de Acción contra el Hambre, sin los ONGs que se involucran en el lugar, ¿no? en el campo ahí, no van a sobrevivir. Es muy difícil porque no tienen nada, no tienen alimentos, no tienen agua y los necesitan, obviamente, todo el mundo necesita ayudar para que vosotros podáis ayudarles.